Y desde el programa ampliado de inmunización SPAI, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, piden a la gente que vayan a los vacunatorios, porque escuchen estos números, Paraguay tiene 81% de inmunizados contra el sarampión, pero para evitar que esta enfermedad rebrote, se requiere de un nivel del 95% de inmunización. Soraya Araya Llampey habló de este tema y dio a conocer estos porcentajes. Lo ideal es que el 95% de la población esté inmunizada. La alerta del país surge debido a los brotes registrados en algunos países cercanos a Paraguay, entre ellos Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Por lo que la profesional exhortó a la ciudadanía a acercarse a los vacunatorios e inmunizarse contra esta enfermedad, que es mortal en los menores de 5 años y mayores de 60 años de edad. No obstante, puede acarrear secuelas severas o derivar en la muerte por complicaciones en personas fuera de dicho rango.